El presidente de la subdirectiva de Asinoro Caña aclaró ante este informativo que el grupo mayoritario de su gremio sindical en ningún momento ha atentado contra la libertad de prensa de Azucar TV San Jorge. Señaló que esa acusación debe recaer en quienes firmaron un comunicado en días pasados, por lo que fue enfático en reiterar que es respetuoso de nuestro ejercicio periodístico. Primero que todo, como subdirectiva y como miembro y como presidente de la subdirectiva pues estamos en total acuerdo con todo lo que es la libertad de expresión. En ningún momento estamos en contra de ella ni nada que se le parezca. Nosotros como subdirectiva, quiero hacer la aclaración, tampoco se ha emitido ningún comunicado oficial, no hay nada de nuestro de acá. La asociación como tal, la subdirectiva de Ocaña, en ningún momento se ha pronunciado en contra ni a favor ni en contra del periodismo como tal. Somos respetuosos de la libertad de expresión como lo manifesté. Asimismo dio a conocer la realidad existente dentro de la asociación, en la que se deja ver lo dicho por este medio de comunicación en días pasados. Hay una diferencia dentro del sindicato, sí, tenemos una división, pues unos compañeros que no han querido asumir los cargos como tal, pero de acuerdo a los estatutos, a los artículos 30, 32, 34, estamos cumpliendo con las normas. Fuimos elegidos para un periodo bajo unos estatutos y esos estatutos rezan que los dignatarios que salgan elegidos se reúnen y eligen los cargos. Eso fue lo que ocurrió en nuestro caso. De los 11 cargos, pues seis quedamos en un grupo y cinco en el otro, los del otro grupo no han querido asumir los cargos como tal, porque ellos sí vienen participando, vienen asumiendo, algunos asumen las tareas incluso de las secretarías que tienen a cargo, pero en la firma de las actas y eso no firman como si fueran las secretarías que les corresponden. De acuerdo a estas declaraciones, el presidente de la subdirectiva reafirma lo dicho por la sección en la mira del informativo TV San Jorge, en la que reveló una profunda crisis al interior de esta organización, una triste realidad previa a la protesta de 48 horas que se adelantará entre miércoles y jueves de esta semana.